Esta canción se la quiero dedicar a todos los soñadores como nosotros. Voy a hacer en tu honor inventarios de pánico, voy a hacer en tu honor un safari botánico y poner a secar tus semillas de plástico. No hay dolor, no hay dolor en Amán Rosario, porque ya cayó el dictador, eso dice la radio, extendiendo el rumor de que todo es un plagio. Puestos a pedir que alguien baje y llene el saco, puestos a pedir ya no dan abasto. Tómalo, tómalo, el legado es dramático, tengo lleno el salón de arrecifes de barro, vendedores de shock para inviernos sabáticos. Puestos a pedir que alguien baje y llene el saco, puestos a pedir ya no dan abasto. Puestos a pedir que alguien baje y llene el saco, puestos a pedir ya no dan abasto. ¡Gracias! ¡Gracias! Tómalo, 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 el decreto es dramático Puestos a pedir, que alguien baje y llene el saco Puestos a pedir, ya no dan abasto Puestos a pedir, que alguien baje y llene el saco Puestos a pedir, ya no dan abasto Puestos a pedir, que alguien baje y llene el saco Puestos a pedir, que alguien baje y llene el saco Puestos a pedir, que alguien baje y llene el saco Puestos a pedir, que alguien baje y llene el saco Puestos a pedir, que alguien baje y llene el saco Tómalo, tómalo Tómalo, tómalo